Afrodita sudcaliforniana, la damiana, es el título que el químico José Francisco Piña asignó a la investigación que hiciera para conocer las propiedades de esta hierba de la región. El pasado 28 de junio, en un restaurante famoso de la ciudad, estuvo el Café Científico, el cual invita a investigadores para que presenten sus trabajos. En esta ocasión, le tocó el turno a el químico José Francisco Piña, quien expuso su investigación acerca de la damiana y sus propiedades. En entrevista para Sudcalifornia Hoy, esto fue lo que nos comentó. Bueno, miren, yo empecé a trabajar aquí en 1978, y uno de mis primeros trabajos fue precisamente el hacer un catálogo de plantas útiles. En ese catálogo me encontré de que un alto porcentaje de las plantas utilizadas eran empleadas con fines medicinales, y de las plantas que más me llamaron la atención fue jojoba, orégano y damiana. Sobre todo damiana, por ser una de las especies más ricas en cuanto a su aroma. Mientras que las otras plantas, aunque son como el orégano, también elaboradas para alimentos, esta es una bebida que se utiliza en forma de té, es un buen reconstituyente, y por eso me llamó mucho la atención. En la ponencia hablaba del té de damiana como un afrodisiaco, de hecho la afrodita sudcaliforniana se decía. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Sí, cómo no. Bueno, miren, a nivel anecdótico, desde luego la gente, los rancheros, nos platicaban muchas de sus experiencias. Les comento una de las experiencias que tuvimos en múltiples reuniones a las que asistíamos, en donde una persona, una mujer con un par de hijos nos llegó y nos preguntaba ¿Cuál es la planta de damiana? A ver dónde está, yo la quiero conocer, ya que la tenía en su alcance. Le dijo, ven damiana, aquí está, mira, yo tardé tantos años en poder tenerte, y bueno, Dios me dio no solamente a uno, sino a los dos, y por eso te puse damiana, en honor a damiana. Entonces es una de las plantas que primeramente se le atribuyeron muchas propiedades por ser un estimulante a la mujer principalmente para estar más activa hacia una buena relación sexual y sobre todo también a la fecundidad, así de que se unían estas dos características importantes que se cumplen perfectamente bien en la afrodita. Para Sudcalifornia Hoy, con imágenes de Samuel Domingo. Información y voz, Esperanza Gutiérrez. La diabetes es uno de los padecimientos más comunes entre la población sudcaliforniana. Al respecto nos habla el doctor oftalmólogo Roberto Delgadillo sobre una de las consecuencias más comunes en este padecimiento, que es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una de las enfermedades cuya presencia manifiesta pocos síntomas, sin embargo, sus daños pueden ser severos. Visión borrosa, pérdida gradual de la vista, sombras o áreas de visión perdidas y dificultad para ver de noche son las manifestaciones ocasionales de este padecimiento. Es una enfermedad que está relacionada con la diabetes y que puede llegar a provocar daños severos en los ojos. Por estadísticas sabemos que el paciente diabético aproximadamente alrededor de los 8 a 10 años va a empezar a tener una afectación a nivel de su retina. Hay pacientes que antes, pero en promedio son entre los 8 y los 10 años. El paciente diabético debe estar en una constante vigilancia. Después de los 5 años nosotros le pedimos al paciente que no tiene lesiones, que acuda una vez al año. En cuanto detectamos que tiene lesiones, le pedimos que acuda a consulta de acuerdo al avance de sus daños, al avance de la retinopatía diabética. Actualmente el tratamiento para la retinopatía diabética, el principal tratamiento es el control metabólico. El tratamiento que nosotros damos al paciente con retinopatía diabética es láser. Tenemos diferentes estudios como son la fluorangiografía. Es un estudio que nos va a indicar cómo está la circulación, qué tanto de filtraciones tiene la retina para poder aplicar láser. Un tratamiento actual que tiene ya algunos años, pero que nos ha venido a revolucionar, nos ha venido a apoyar muchísimo en la aplicación de láser, es la terapia con antiangiogénicos. Esa terapia son inyecciones que se aplican directamente al globo ocular, al interior del ojo. Es un medicamento que va a actuar a nivel de los vasos, de las paredes de los vasos, haciéndolas la retinopatía diabética, va a provocar que se formen vasos que no deben de estar en la retina. Y este medicamento actúa desapareciendo, inhibiendo un factor de crecimiento en esos vasos que hace que se desaparezcan. Como una terapia adicional, la aplicación en algunos pacientes de crío es una aplicación de un sistema de congelamiento al ojo. El paciente diabético, por lo general, va a cursar con retinopatía diabética. Todo va a depender del grado de control para poder saber qué grado de retinopatía diabética va a tener. La principal forma de poder prevenir una retinopatía diabética es el perfecto control metabólico. Un paciente que se controla perfectamente sus niveles de azúcar, es muy difícil que curse con una retinopatía diabética. Antes, para muchos médicos, la retinopatía diabética era una enfermedad no prevenible y relativamente intratable. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia, hoy está demostrado que con el tratamiento adecuado, el ejercicio y dejar de fumar debilitan la posibilidad de aparición de este tipo de complicación y dan a los enfermos crónicos una mejor calidad de vida. Para Sudcalifornia Hoy, en las imágenes, Cristian Robles, el de la voz, Vladimir Torres. Las cámaras empresariales de la capital del estado de Baja California Sur entregaron un reconocimiento a la labor que realiza al frente de la tercera zona militar el general Jorge Calvillo Ordoñez. Empresarios de distintos sectores de la capital de Baja California Sur entregaron reconocimiento a la labor que realiza al frente de la tercera zona militar el general Jorge Calvillo Ordoñez. En su intervención, Pablo Partida, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de La Paz, expresó que una de las razones por las cuales reconoce la labor de la milicia en la entidad es por la cercanía a confianza hacia ella que ha provocado el general Calvillo entre los distintos sectores de la sociedad, incluyendo a los empresarios turísticos. También debo de señalar que el general Jorge Calvillo se ha preocupado por entablar las relaciones institucionales con los tres niveles de gobierno así como un estrecho acercamiento hacia los organismos y asociaciones empresariales de nuestro estado. Gracias a la oportuna, constante y correcta intervención del ejército mexicano en Baja California Sur hoy podemos decir que somos uno de los estados con los niveles más bajos de violencia e inseguridad del país. Por su parte, el presidente del Consejo, coordinador empresarial, Carlos Francisco Estrada Talamantes, ratificó lo expuesto por el representante de la industria turística en el sentido que hay una apertura al diálogo con los sectores empresariales. Es para mí un honor tener la oportunidad de reconocer la calidad humana del general Jorge Calvillo Ordóñez y su compromiso con la sociedad subcaliforniana, quien de manera inédita ha tenido una apertura de diálogo y contacto estrecho con todos los actores del sector privado, social y de los tres niveles de gobierno. Hacemos votos que la coordinación se siga consolidando con las instituciones de seguridad del gobierno federal y con las nuevas administraciones estatal y municipal para beneficio de todos. Por su parte, el homenajeado agradeció la presencia de los representantes gubernamentales y empresariales presentes. Aclaró que el reconocimiento que recibió es para la institución que representa y que no pertenece a una persona en particular. Recordó que la delincuencia es un fenómeno que se instala en la sociedad y que es importante evitar que se habitúe la cultura de la violencia. Asimismo, evitar que la corrupción del narcotráfico compre a las autoridades. Permitir a la mano corruptora del narcotráfico comprar voluntades es una actitud que al tiempo causará daños irreversibles al país. El evento al que hoy asistimos, el reconocimiento que hoy recibo, conlleva un claro mensaje. En Baja California Sur estamos tranquilos y queremos seguirlo estando. Calvillo Ordoñez se refirió a la importancia de la denuncia anónima con una cita de luchador social Martin Luther King. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. En entrevista para Sud California Hoy, el responsable militar de la entidad aclaró que se realiza un seguimiento de cada denuncia anónima, por lo que la gente puede sentirse segura de comunicar las irregularidades que observe en su entorno. La gente que se ha atrevido a denunciar y que nos ha dejado un correo, le hemos demostrado que es seguro, porque incluso les contestamos qué hemos hecho con su denuncia para decirle, señores, fuimos a tal lugar, checamos, no había nada, de todas maneras, muchas gracias. Señores, fuimos, detuvimos a fulano, sotano, están en la cárcel, y muchísimas gracias, sigo usted denunciando. Y no hemos tenido alguien que diga, oiga, por estar denunciando, ya vinieron por mí, ya actuaron absolutamente. La gente debe de estar tranquila y segura de que su denuncia es anónima y nadie va a tomar represalias en contra de ello. Para Sud California Hoy, con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y voz Esperanza Gutiérrez. Muchas gracias a usted que nos vio y escuchó en esta tercera emisión de Sud California Hoy, la nueva forma de ver las noticias, en la edición y reportajes, Esperanza Gutiérrez, en la dirección, Giovanni Carlo. Les habló Vladimir Torres. ¡Suscríbete al canal!